La falta de autoridad y la inseguridad en el vecino país de Haití ha provocado un aumento de la inmigración de haitianos a suelo dominicano. Esta situación llama a la preocupación del expresidente Leonel Fernández. Lo que observamos es una crisis de autoridad en Haití. El hecho de que haya grupos violentos que secuestran, que torturan, que matan, eso genera preocupación en la República Dominicana, a todo el mundo. Y por tanto el tema de seguridad y el tema de inmigración se convierte en un tema fundamental para nosotros en la República Dominicana. Para Vinicio Castillo Semán y José Miguel Soto Jiménez ya es tiempo de que el gobierno actúe con firmeza. El presidente debe dar no solamente la señal de su discurso en la cumbre, sino actuar repatriaciones sin abusos, cumpliendo estrictamente la ley. Ese es el camino. Es tiempo ya de que se comience la repatriación de los ilegales, de los ilegales, de los extranjeros ilegales. En este caso, por un asunto de número, el caso de la presencia alarmante de los haitianos, que como dice el pueblo y el campesino sobre todo, lo demasiado hasta Dios lo ve. Por otro lado, Elías Huesin Chávez y Pelegrín Castillo calificaron como un irrespeto los pronunciamientos el ex primer ministro de Haití, Claude Josep, al señalar que Luis Abinader utiliza el tema haitiano para ganar votos. Mire, ese es un fresco y un atrevido, que se inventa ese tipo de declaración, que lejos de contribuir a un clima de distensión que debe de haber entre nosotros, entonces se pone a provocar. Ese señor es un agente provocador, que le debería dar cuenta a los haitianos del papel que él jugó en ese proceso de la caída de su presidente, Juvenal Morse. Los entrevistados hicieron un llamado al liderazgo nacional a unirse con relación al tema haitiano. Hablaron en estos términos al participar en la puesta en circulación del libro Choque de Potencias en el Gran Caribe, autoría de Pelegrín Castillo Semán. Fabiola Núñez, Informativos, Celia Antillas.